¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, el circuito que es actualmente la sede oficial del Gran Premio Australia Fórmula 1, o sea Albert Park va a modificar varias curvas de su trazado semipermanente y bueno, como sabemos el Gran Premio de Australia va a presentar sustanciales cambios para esta nueva temporada 2021 de la Fórmula 1 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el Gran Premio Australia aprobó un ambicioso plan para modificar hasta 8 de las curvas del circuito semipermanente Albert Park esta dicha modificación que solo se va a poder llevar a cabo en ciertos periodos del año por el tema de la temperatura en el pavimento estaba pensada para después del Gran Premio pero debido a que el evento fue pospuesto hasta final de este año el circuito semipermanente decidió acometer los cambios cuanto antes, bueno las mencionadas obras van a comenzar para el próximo día lunes, bueno, es decir mañana y se van a extender hasta el mes de julio porque incluye no solo el remodelado de algunas de las curvas sino del perfilado de otras tantas y un trabajo de resfaltado uniéndose a la obra de ampliación de la calle de Pitts bueno, se van a suavizar varias de las curvas más lentas de este trazado semipermanente lo que va a aumentar la velocidad media de la vuelta y se va a llegar más rápido a la curva número 13 que ahora va a tener una frenada más fuerte y puede ser un buen punto de sobrepaso, de adelantamiento y bueno, también se adelantó dicha curva para aumentar los metros de escapatoria bueno, y estas fueron las palabras de Andrew Westacott que es el director ejecutivo del Gran Premio Australia en palabras cuyas palabras fueron captadas por el medio Speed Cave que dicen así confiaré en las simulaciones de la Fórmula 1 sobre la aceleración pero realmente va a ser más rápido de lo que ha sido en el pasado significa que las curvas 11 y 12 se convertirán en parte aún más crítica al circuito al igual que la curva 13 que será una desaceleración más fuerte creo que la curva 13 se convertirá en uno de esos puntos clave del circuito con mucha actividad para los pilotos bueno, luego del Gran Premio de este país Australia va a volver a faltar de nuevo sustituyendo el actual elemento que tal y como reveló el responsable llevaba ahí desde el año 1995 bueno, como sabemos este nuevo trazado se va a estrenar para el próximo día 19 de noviembre cuando sí todo va bien la Fórmula 1 se cite por primera vez en Australia desde marzo del año 2019 para la que debería ser la vigésimo primera competencia de este año y con esto me despido adiós, que me fuera chao